Hello. Ya me terminé de bañar y pues me tengo que pintar. Let's do my makeup. Primero me pongo este, Porefessional. Y me pongo en toda la cara. Me voy a poner aquí en los ojos también. Ahora me voy a poner concealer en mis ojos para poder que el eyeshadow se pegue bien. No, me pongo tantito, así. A little bit. Bueno, it's a little bit actually. It's like that. Primero me voy a hacer los ojos porque sí va a estar un poco heavy el maquillaje. Ok, voy a hacer esta palette de Morphe. Y creo que voy a usar este o este. Creo que voy a empezar con este. No, de hecho voy a empezar con el rosita. Así que, all over. Y luego voy a hacerlo más oscuro. Ok, ya terminé los ojos. Así. I think I'm like, they're like, I'm good enough. Me enfío. Ahorita ya que me voy a poner la cara, de que el foundation y todo eso, y ya veo si ocupo más color o... Así me voy quedando... Ya se ve más lo rosa porque me puse el... Pues mi base, que es más blanca. Y yo estoy poniendo este, de Rare Beauty. Que es básicamente pues bronzer. I really liked my eyes. They look cool. Ok, ya se quedan. I love it.